Música Mucho gusto, si, si, se viene un partido muy importante, una final más para nosotros y vamos a tratar de afrontarlo de esa manera, sabemos lo que nos jugamos y lo importante que es y vamos a sacar tres puntos muy importantes para nosotros Enfrentar a Cobán Imperial pues quizá por ahí es una serie de sentimientos porque ahora regresas al José Ángel Flossi y estuviste como guardameta ahí de Cobán pero ahora defendiendo los colores del Deportivo Misco Si, no puedo negar que hay mucho cariño hacia Cobán, es un club muy importante para mí forma parte muy importante de mi carrera pero hoy por hoy me debo al Deportivo Misco, estoy acá 100% con el equipo y bueno, si bien es cierto, es una bonita sensación regresar a Cobán pero como te digo, me debo a lo que esta institución me ha de comer me debo a ellos y vamos a tratar de dar lo mejor para Misco Decir enfrentar a Cobán Imperial es enfrentar al campeón lógicamente no está pasando, se está levantando de un mal momento pero ¿cómo ven las posibilidades de poder ir a sacar puntos o bien en la victoria allá en el José Ángel Flossi? Es un partido muy difícil, Cobán, si bien es cierto pasó un bache muy complicado pero es de los equipos con menos goles en contra eso demuestra una solidez que han tenido y lo bien que han podido defenderse quizá las cosas en ataque no le habían salido del todo bien pero siempre es un equipo muy difícil, un equipo que como bien lo decís es campeón y busca ser protagonista siempre